En la familia aún nos explicamos el por qué cometió ella eso y algo que nos han dicho es que de ahí suena muy fácil decirlo pero dicen que tenemos que respetar la decisión de ella y en realidad, en parte tiene un poco de razón pero no sé, es un comentario como que no es como que tenga mucho peso A este joven a quien llamaremos Diego para proteger su identidad la vida lo golpeó mucho al igual que a toda su familia su hermana mayor tomó una decisión radical, quitarse la vida Ella se tomó un veneno y mi sobrino se la encontró en la casa tirada y de una vez se la trajeron para el hospital Yo me di cuenta hasta el siguiente día y mi mamá me informó que se había tomado un veneno y entonces mi cuñado subió a verla y en lo que él se fue a buscar un permiso especial para poderla acompañar cuando él regresó ella ya había fallecido no le dio tiempo de despedirse de nadie bueno, al menos de mi mamá sí porque él fue quien la vio primero y le dijo que por favor la acudijara que tenía mucho frío y que no podía mover el pie izquierdo yo por dentro fue un golpe muy duro porque yo me lo imaginaba de una vez como lo que ella sentía y de una vez mi primer pensamiento fue ella estaba agonizando ella estaba agonizando ella ya no iba a aguantar solo un milagro de Dios hubiera hecho lo posible para que ella sobreviviera esa noticia nadie se la esperaba ella era una mujer alegre siempre con muchas ganas de salir adelante y apoyar a su familia, a sus hijos y a su esposo ella era una persona muy contenta muy servicial, muy cortés en la familia era muy querida porque era muy, en palabras ticas, muy chirotilla y sí, siempre nos va a quedar ese recuerdo de ella que ella siempre llegaba y algún chile sacaba para hacernos reír a todos y bueno, ahora va a ser este, bueno pasó esto del día de la madre que fue un día muy difícil porque ella llegaba a ver a mami a la casa y bueno nos faltan y ya no la podremos tener en ningún día la madre más la muerte llegó para ella y el dolor en la familia no se supera fue un golpe muy duro al menos mi mamá fue muy, muy, muy valienta muy, muy valienta la verdad y bueno, papi día y ella como todo hombre uno desea tener una niña de primero y era la niña de sus ojos era siempre la consentía de papi y mi hermano mi hermano el día del entierro le dije yo que la fuéramos a ver a donde ella estaba y él no quiso él prefirió quedarse con todo lo bueno con todos los recuerdos que tuvieron cuando fueron niños tuvieron hasta que buscar ayuda profesional la verdad sí buscamos ayuda este y la 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 doctora la doctora Cindy este nos ayudó un montón nos dio terapias y fue algo que que nos ayudó mucho al menos a mí fue lo mejor que me pudo haber pasado porque digamos eso pasó y a los 15 días tuve cita con ella y yo de esos 15 días yo la verdad estuve muy, muy mal llorando pensando este tenía la foto de ella y la veía cada rato en la familia tiempo antes de la trágica decisión se dieron cuenta que algo le pasaba a ella y le ofrecieron ayuda pero ella no la aceptó uno pierde la noción uno cree que en realidad si está bien pero las demás personas lo conocen bien a uno y saben cuando uno realmente está bien digamos normal contento y de viaje hay una una pequeña cosa una pequeña parte que lo hace ser diferente a la persona que es siempre no es igual entonces ahí por ahí fue que empezamos a ver que ella no no estaba muy bien no estaba muy bien pero nunca pensaron que tomara la decisión no jamás fue esa decisión fue algo su familia espera que Dios la haya perdonado digamos mis papás son son sí radical pensamos que ojalá Dios la haya perdonado y que ella haya tomado la decisión de pedirle perdón a Dios y poder ser este pues ascender al cielo pero 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 sí nos damos este apoyo que tenemos que entender que fue lo que que esa fue la decisión que ella quiso fue lo que lo que ella decidió aunque nos cueste creerlo pero y pasó pocos meses han pasado de la partida de una hija madre y esposa el dolor es muy grande pero su alegría su sonrisa en su rostro es la que siempre vivirá en toda su familia así siempre esperan recordarla